El pecho de su vida en tu socio dará Gracias, qué bonito Mi abuelo es siempre sincero Y que, siempre y que ¡Échale el sueño! ¡Se lo pondré con esa barra! ¡Me salió a tomar! Pero mira qué bonita, con el que se andara Me dice que con su cabeza me la puse a caminar Pero mira qué bonita, con el que se andara Y que con su cabeza me la puse a caminar ¡Báilame, cumpida! ¡Eso! 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 ¡Ánimo! ¡Eso! 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 ¡Eso Y yo le contesto a todos, que yo me encanto con yo Todos los actrices, los que te traes, hay mejor Y yo le contesto a todos, que yo me encanto con yo Ay, mía casita, ay, mía casita Tú tienes un cuerpo hermoso, que pareces mamasita Ay, mía casita, ay, mía casita Tú tienes un cuerpo hermoso, que pareces mamasita Ay, mía casita, ay, mía casita 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 Ay, mía casita, ay, mía casita, ay, mía casita Ay, mía casita, ay, mía casita ¿Pero me vas a zapatear? ¿Qué vas a zapatear? ¿Quieres zapatear en seguro? ¿Quieres zapatear en seguro? El tarasgo también Vamos a zapatearle y vamos a taraspear también Dale pues Rey Vamos a zapatearle, primo, échale con tu apoyo Freddy, échale una pila a ver vamos a empatear la respuesta échale, échale vamos a ver que tal mira ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es que estoy llenando de amor, de corazones a todo alrededor, y es que nacimos en un lugar para el otro, juntos hacemos nuestro mundo de amor. Y el jazz quedó, y hasta la panita al clava. El jazz quedó en el volumen, donde ya se volviaba, que rellazaba, en el mundo, ahora cobriendo la barra. Empezada no a igual, si yo me trajo su cara, me lo ponemos en un lugar, me la�ises en un lugar, mi espinante y mi vida. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.